En este curso de apreciación musical es muy importante haber asimilado bien una lección antes de pasar a la otra. Tal vez me imagino yo que si alguien oye seguidos, bueno seguidos duran mucho, pero si alguien oyera seguido todas estas lecciones, tal vez no captaría todo lo que ellas contienen. Bien, en estas lecciones hay muchísimos conocimientos, todos muy condensados y es bueno oír quizás varias veces una lección antes de pasar a la otra. Para apreciar bien la música, para entenderla bien, nosotros necesitamos saber bien qué cosa es la música, no esas definiciones más o menos tontas que la música es el arte de los sonidos y tal, sino más bien qué dice una pieza de música, qué propósito tuvo el compositor. Si nosotros, prescindiendo un poco de la parte técnica que vamos a estudiar bastante más adelante, y nos consideramos únicamente la parte expresiva, es decir, lo que dice cada pieza, nosotros encontraremos que la música puede dividirse en general en tres tipos, hay tres clases de música. Esa música no se refiere al decir tres clases, no estamos pensando en las épocas, ni en los estilos, ni en nada de eso, sino simplemente en lo que dice la música. La música es de tres tipos, hay música descriptiva, música subjetiva y música pura. En la música de todos los tiempos, encontramos que las piezas son de una de estas tres clases, sin que tenga nada que ver el que sea una pieza romántica, una pieza clásica, una pieza antigua, como quiera que sea, una pieza musical cae bajo una de estas tres divisiones, la música descriptiva, la música subjetiva y la música pura. La música descriptiva se subdivide en dos clases, una que es música onomatopéyica y otra que es música descriptiva propiamente dicha. La música onomatopéyica es la música que trata de reproducir los sonidos o los ruidos, digamos de la naturaleza, pues exteriores al compositor, como lo es, por ejemplo, que si en la pieza ha de figurar la idea de que hay un disparo, por ejemplo, se puede hasta disparar un tiro con un revólver. Eso sería una cosa onomatopéyica. Si canta un pajarito, uno busca en la orquesta un instrumento que suene parecido al pajarito y lo hace decir las mismas notas del pajarito. Eso es como si dijéramos una copia, una fotografía, digamos, del sonido. Eso es lo que se llama música onomatopéyica o música descriptiva, imitativa. Es una clase de música, por supuesto, de baja calidad comparado con otros tipos de música y casi nunca encontramos una pieza que toda desde el principio hasta el fin sea onomatopéyica. Ejemplos de este tipo de música son, por ejemplo, aquella pieza de Oneger que se llama Pacífico 231, que está imitando todo el tiempo los ruidos que hace una locomotora. Hay un pedacito, nada más que un pedacito, en la Sinfonía Pastoral de Beethoven, donde se imita el canto de unos pajaritos que está imitado así. Bueno, en el de Beethoven es nada más que un pequeño detalle. Ahora, la otra división de la música descriptiva, lo que es la música descriptiva en general, esa clase de música describe, por ejemplo, describe un paisaje o describe una batalla o describe algún suceso o alguna leyenda histórica, por ejemplo, muchas veces es así. Es una descripción, pues, de cosas exteriores al compositor. Se describe el mar, por ejemplo, se describe una tempestad. La música, la índole de la música es siempre interna, interior, subjetiva. Así es que hasta cuando la música está describiendo, nunca puede perder su carácter de música subjetiva. Beethoven escribió una famosa carta a un amigo de él acerca de su Sinfonía Pastoral, que es música toda descriptiva. Y dice Beethoven que, dada la índole de la música, la música no puede hacer una descripción, sino expresando las impresiones que tiene el compositor ante el espectáculo o el suceso exterior a él. De manera que, en fin de cuentas, la música siempre está expresando cosas internas. Si nosotros contemplamos el mar y tenemos una impresión viendo el mar, al expresar nosotros esa impresión nuestra, debe reproducir en quien lo oye la idea del mar. Pero la música lo que está describiendo siempre es nuestra reacción psicológica ante la cosa externa. Esa es la música descriptiva. Música descriptiva ha habido en todos los tiempos. Desde la antigüedad, por allí nos han conservado las crónicas antiguas y las historias antiguas, que ya en el siglo séptimo antes de Jesucristo, en Grecia había un músico que se llamaba Sacadas. Sacadas, que tocaba un tipo de flauta griega. Él hizo una pieza que describía el combate de Apolo con la serpiente pitón. Una pieza larga que tenía cinco partes. Música, por supuesto, muy primitiva. Más adelante veremos algunas características de cómo era esa música de la antigüedad. Pero esto nos deja ver que ya desde aquellos remotos tiempos había música descriptiva. No es un invento reciente, como han pensado algunos. Ha existido en todos los tiempos. Otro tipo de música es la música subjetiva. Este es el tipo de música más abundante. Casi todas las obras o una buena parte de las obras de los autores románticos del siglo XIX para acá son de este tipo música subjetiva. Música subjetiva es cualquier nocturno de Chopin, cualquiera de las sonatas o sinfonías de Beethoven, excepto la pastoral, por supuesto. Son música subjetiva. La música subjetiva lo que está expresando son los procesos emocionales internos del compositor. Eso es lo que describe la música subjetiva. Y al describir eso, la música tiene un elemento muy importante que es el tiempo, que no lo tiene, por ejemplo, la pintura. Como la música tiene en su mano, pues, el elemento del tiempo, nos puede expresar el curso de las emociones en el alma del compositor. Si el compositor está primero, digamos, más o menos indiferente y viene algún recuerdo que lo empieza a inquietar y lo sigue inquietando más, puede llegar hasta exasperarlo, desesperarlo, ¿verdad? Y después, poco a poco, con alguna esperanza o algo así, se va tranquilizando y se va aquietando. Todo ese proceso, desde la indiferencia inicial, a través de todo aquel crescendo que culmina en una desesperación y después se aplaca y termina en una serenidad, todo ese proceso nos lo describe la música. La música esta que se llama subjetiva, que es la que expresa las emociones, el curso de las emociones, todo el proceso interior del sentimiento humano. Bueno, esa es la música subjetiva. También es antiquísima. Encontramos música subjetiva hasta en los fragmentos de música griega que nos han quedado. Hay algunos pequeños fragmentos de música, de las poesías de Zafo, por ejemplo, donde se ve que aquello es sumamente emocional, es una música emocional, una música subjetiva. Bueno, el otro tipo de música, la música pura, es un poco más difícil de describir. La música subjetiva, digo, la música pura, es más fácil describirla diciendo qué es lo que no es. La música pura no es música descriptiva, no describe cosas externas, ni paisaje, ni nada de eso, ni tampoco es una música que nos está describiendo las emociones, tampoco. Es simplemente música nada más, como lo dice su nombre, música pura. La música pura pudiera decir una persona, si la música pura no nos describe las emociones del autor, ni tampoco las cosas externas, entonces la música pura no dice nada. Ese es un error en que se puede caer al tratar de describir la música pura. Eso es falso, por supuesto. La música pura es una combinación de frases musicales, después vamos a ver qué frases en otra lección de estas. Pero la música pura es una música que tiene muchas cualidades que nosotros podemos apreciar. Tiene, por ejemplo, elegancia, o tiene mucha gracia, o tiene algún atractivo de esa índole. Nosotros podemos decir que la música pura se parece un poco, un poco nada más, desde el punto de vista estético, al arte decorativo. Si nosotros, por ejemplo, compramos una alfombra muy bella y la ponemos en nuestra sala, esa alfombra tiene algún atractivo para nosotros. Ahora nosotros decimos, esa alfombra no nos está expresando una historia triste, si las alfombras no expresan historias tristes, ni tampoco esta alfombra nos está expresando un atardecer en el mar, no es nada de eso. Es simplemente una alfombra con unos arabescos y unos colores. Pero con esos arabescos y esos colores hay cosas bellas, hay cosas que no nos gustan tanto, hay algunos arabescos que tienen un ritmo más lleno de gracia, o otros que tienen un ritmo que es un poco más entrecortado, por ejemplo. Los colores nos agradan más, nos agradan menos. Es decir, nosotros podemos tener una impresión de arte muy maravillosa viendo una hermosa alfombra, pero esa alfombra no nos está contando la historia de un niño huérfano, ni nos está describiendo lo que se siente en un viaje en ferrocarril tampoco, pero es arte, arte de otra clase. Así mismo es la música pura. Cualquier sonata de piano de Haydn, por ejemplo, o de Mozart, o de alguno de esos viejos autores, o hasta de Bocherini, por ejemplo, de cualquiera de esos, es música pura, es música de este tipo, donde las frases musicales nos dan una impresión muy bella como nos lo da el arabesco de una alfombra, por ejemplo. Hay quienes han pensado y tal vez hay algo de cierto en eso, ya esas son profundidades que no son musicales, sino psicológicas, que la música pura parece que reflejara ciertos estados de ánimo tan altos o tan sutiles que ordinariamente no los llamamos emociones, pero que sí son una especie de estados de ánimo. Hay algo de eso. La música pura es una de las clases de música más hermosa y más maravillosa, pero hay que oírla sabiendo que allí no hay historia de nada, aquello no es ni alegre ni triste, ni es tampoco descripción de ninguna cosa, es puramente música y nada más que música. Todos estos tipos de música han existido en todos los tiempos. De música subjetiva, por ejemplo, ahí tenemos noticias escritas de lo que eran los coros de las furias de esquilo allá en la vieja Grecia, tan tremendamente subjetivos que el público a veces se desesperaba oyendo aquello. La música pura, desde luego, es la que más ha abundado en la antigüedad. Así es que esas tres clases de música no tienen nada que ver ni con el estilo de la época, ni con las escuelas de arte, sino en general toda música es de uno de esos tres tipos por lo que se refiere a su contenido, a su significado. Nosotros poco a poco vamos a ir precisando cómo debemos oír cada uno de estos tipos de música para entender mejor la pieza. Para estas expresiones de estos tres tipos de música se vale el compositor de una serie de elementos muy importantes. Son seis, principalmente los elementos de la música. Esos seis elementos nosotros los vamos a estudiar bastante a fondo a lo largo de este curso. Vamos a empezar nada más que con nombrarlos. Esos seis elementos de que se vale la música son la melodía, la armonía, el contrapunto, el ritmo, los timbres y la forma musical. Como dije, eso los vamos a estudiar más adelante, pero vamos a hacer una pequeña definición muy breve de esos elementos. La melodía es una serie de notas y cuando una persona está cantando, lo que canta una persona es una melodía siempre. Armonía son acordes, son notas simultáneas. Es lo que oímos cuando un órgano de iglesia, por ejemplo, suena algo largo, así es un acorde, son una serie de notas, es una armonía. contrapunto es cuando oímos al mismo tiempo varias melodías, son melodías unas más altas, otras más bajas, superpuestas, simultáneas, es lo que es el contrapunto. Lo vamos a estudiar muy bien más adelante. Después tenemos el ritmo, bueno, todos sabemos muy bien lo que es el ritmo, son esas especies de golpes, golpes sincrónicos, ¿verdad? Golpes que están medidos, que están siempre latentes o claros en toda pieza musical. Timbres, lo que llamamos timbres, es la clase de sonido de cada instrumento. Por ejemplo, un clarinete suena de una manera y si nosotros damos la misma nota que está dando un clarinete, la damos en una trompeta, trompeta. Nosotros oímos que la nota, aunque es la misma nota, tiene el mismo número de vibraciones y nosotros la contáramos, pero a pesar de ser la misma nota y tener el mismo número de vibraciones, tiene una diferencia, esa diferencia nos la dice el oído, decimos, esta que suena aquí es trompeta y este otro es clarinete. Esa diferencia de sonido, eso es lo que podríamos llamar la personalidad del sonido, la personalidad de la nota, es lo que se llama el timbre. Los timbres son elementos de expresión maravillosos porque en una orquesta si decimos una frase, una melodía con un violín que es muy lírico, por ejemplo, tiene una expresión diferente a si nosotros la hacemos hoy con una trompeta que es más guerrera, más brillosa, ¿verdad? O con una flauta que es pastoril y suave, ¿no? Así es que los timbres son también elementos de expresión. Y por último, el sexto de esos elementos es lo que se llama la forma musical. La forma musical es el plan de composición de cada pieza. La sonata, por ejemplo, se compone de una manera y el minueto es de otro. Así como en literatura, el soneto es una forma literaria. El soneto tiene que tener cierto número de versos y cierto número de estrofas de cierta clase para que sea soneto. asimismo las piezas musicales están compuestas de acuerdo con ciertos prototipos que es lo que se llama forma musical. De manera que para dar aquella expresión musical que puede ser descriptiva o puede ser subjetiva o puede ser música pura, la música emplea esos seis elementos la melodía, la armonía, el contrapunto, el ritmo, los timbres y la forma musical. Ahora, cuando nosotros estamos oyendo música y queremos apreciar bien, comprender bien, es necesario que nosotros conozcamos un poco estos seis elementos en su parte técnica porque aunque la parte técnica quien necesita estudiarlo no es el que oye sino el que compone que son actividades muy diferentes, ¿no? El que oye debe tener alguna idea de qué es lo que está oyendo para poderlo comprender mejor así es que por eso pues nosotros vamos a estudiar estos elementos. La música, cuando nosotros oímos un poco de música, esa música nos impresiona directamente sin que haya ningún elemento intelectual en esa comprensión. Vamos a explicar esto porque es un punto muy importante en la música. Si nosotros vemos un cuadro, una pintura por ejemplo, hay ciertos elementos, las primeras cosas que nosotros vemos, nosotros las reconocemos mediante un acto cerebral primeramente. Nosotros vemos un cuadro y decimos este es un perro, esta es una casa, este es un árbol. Para darnos cuenta de que es un árbol o un perro, nosotros hemos hecho un acto de reconocimiento consciente cerebral. no ha habido hasta ahora ninguna emoción. La emoción en la pintura viene después, después que reconocemos eso, bueno, la pintura tiene ciertos valores expresivos que nosotros no vamos a analizar aquí porque no nos estamos ocupando de pintura y esos elementos expresivos, después que viene el reconocimiento de las cosas, nos hace sentir la emoción del pintor. Lo mismo en la poesía, si el poeta nos habla de una puesta de sol, nosotros estamos reconociendo las cosas que dice el poeta de una manera intelectual primero, sol, nube, orilla del mar si fuera allí, etcétera, esas son ideas que las captamos mediante un reconocimiento cerebral y después a través de ese conocimiento intelectual es que viene la parte emocional de la poesía. De manera que tanto la poesía como la pintura llegan a lo más profundo de nosotros mismos, vamos a decir a través de una puerta que es intelectual, que es un reconocimiento intelectual de las cosas, eso no sucede en la música, la música entra a impresionarnos directamente sin que nosotros reconozcamos la causa objetiva, por ejemplo, una música nos describe un dolor, nosotros sentimos que es un dolor, pero no está la causa objetiva, nosotros digamos este dolor me lo dieron con un pinchazo de aguja, eso no lo dice la música, da nada más que la emoción del dolor directamente allí, si nosotros tenemos las manos a la espalda y alguien nos pincha, nosotros sentimos un dolor, pero no sabemos si ese pinchazo nos lo dieron con un alfiler con cabecita de vidrio roja o si fue con una aguja, nosotros tenemos simplemente la emoción del dolor sin que la causa objetiva la conozcamos, así es la emoción en la música, la música no nos dice el origen objetivo de las emociones, si una pieza nos expresa un dolor amoroso, un dolor religioso, etc., nunca nos presenta la causa, una pieza que nos dé la emoción de un dolor amoroso, no nos dice si ese dolor amoroso se debe a que la novia que era rubia y tenía 24 años se murió o si la novia que era morena y de 19 años despreció al artista y se casó con un agente seguro, nada de eso lo dice la música sino un dolor amoroso y nada más, así es que la música nos da la emoción sola y esa emoción nos la da directamente sin atravesar por ningún reconocimiento de índole intelectual porque esos reconocimientos intelectuales o las causas objetivas de las emociones son extrañas a la música son incompatibles con su índole cuando nosotros oímos una composición y tenemos errores de comprensión que son muy frecuentes se debe a veces a que el que está oyendo deja volar la imaginación y empieza a inventarle eso que la música no dice las causas objetivas de las emociones que muchas veces no están dichos la música no dice eso o también los errores de comprensión se deben a que a veces consideramos un tipo de música como si fuera música de otro tipo es decir como que si nosotros estamos oyendo una música subjetiva y nosotros pensamos que es música descriptiva ahí hay muchos errores son errores muy frecuentes a nosotros nos dicen que el nocturno número tal de Chopin el nocturno número 4 el nocturno número 7 está describiendo yo he oído historias de esas está describiendo un viaje en Venecia en Góndola donde están unos enamorados y la novia se asoma por la borda y se cae al canal y se ahoga Chopin nunca ha dicho nada de eso en ningún nocturno de Chopin porque los nocturnos de Chopin son puramente subjetivos no son música descriptiva Chopin era un músico sumamente introspectivo interior él no está describiendo nada de eso cuando nosotros oímos una música subjetiva y empezamos a tratar de reconocer cosas descriptivas allí cometemos un error muy grande y muchas veces también cuando estamos oyendo música descriptiva estamos tratando de percibir en la música descriptiva ciertos detalles objetivos que tampoco los dice la música cuando la música da una impresión de lluvia por ejemplo ahí están los jardines bajo la lluvia de Debussy nosotros sentimos esa impresión de frescura y de fragancia de las flores y sentimos lluvia que cae pero aquello no nos dice si entre las flores hay un girasol y si al lado hay una dahlia blanca y una dahlia rosada y si al jardinero se le quedó olvidado su herramienta allí no dice nada de eso los ambientes generales de las cosas así es pues que nuestra primera lección además de ver todas esas divisiones que tiene la música se encamina muy especialmente a alertarnos vamos a que como oyentes debemos tratar de oír cada música de acuerdo con lo que cada música es si la música es subjetiva no vamos a buscar en la música lo que no existe y lo que el compositor no puso allí si la música es música pura tampoco vamos a inventar que allí se está describiendo una carrera de caballo porque es música pura no describe nada y si la música es descriptiva vamos simplemente a oír lo que la música nos dice y no lo que nosotros vamos a imaginarnos una imaginación muy suelta en un oyente es muy malo porque casi siempre llena en su comprensión a la música con elementos totalmente extraños bueno esta es nuestra primera lección es Gracias.